Ha dado un paso muy importante para resolver un problema muy grave que tiene la Argentina que lamentablemente va a tener durante muchos años pero yo le agradezco a todos los diputados que ayer nos acompañaron porque es un momento difícil para la Argentina y tenemos que resolverlo. Bueno, el trabajo de los enviados de la televisión pública en Chile obteniendo en este caso la palabra del presidente hablando de lo que ocurrió en Diputados la semana que viene empieza en Senados la historia. Exactamente, el lunes comienza entonces en la Comisión de Presupuestos de Hacienda en el Senado la idea es que el martes ya se dictamen y que el miércoles finalmente en la Cámara Alta se trate este proyecto y que se pueda aprobar. Ayer marcábamos mientras hacíamos la cobertura que hubo un grupo de personas que atentó contra el edificio del Congreso y muy puntualmente hacia donde está ubicado el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien hizo un video hablando sobre este tema. Hoy es 11 de marzo ayer por la tarde cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares estábamos a mi despacho en la presidencia del Senado en el Congreso de la Nación el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti el diputado Máximo Kirchner y quienes habla. En ese momento en la plaza de los dos congresos se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho después de las piedras Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri paradójicamente o intencionalmente Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la nación pero siempre fui y seré una militante política Me tocó ver desde la recuperación de la democracia en 1983 escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo las políticas que imponían los distintos gobiernos Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional cuando decía siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino Otra vez inmensa pena No fue una